Hola, soy Andrea Redondo, la fundadora del Club de Inversión. Sin lugar a dudas, ahorrar e invertir son dos factores claves para disfrutar de una buena salud financiera y reducir las preocupaciones que puede acarrear la escasez de recursos económicos. A pesar de ello, un gran porcentaje de la población no destina prácticamente ningún dinero al ahorro y mucho menos a la inversión. Por ello, en este vídeo te voy a explicar cómo puedes tú también empezar a construir un ahorro sólido y posteriormente cómo invertirlo de forma sencilla para hacer crecerlo a medio y largo plazo. Como verás, no son necesarios grandes conocimientos ni recurrir a productos financieros exóticos o excesivamente arriesgados. A cambio de todo esto, solo te pido que le des a mi gusta y que compartas el vídeo en redes sociales para darle máxima difusión. Y como no, asegúrate de estar suscrito al canal y de que activas las notificaciones para recibir todos los vídeos que publico semanalmente sobre educación financiera e inversiones. Y ahora ya sí, vamos allá con este vídeo dedicado al ahorro y las inversiones. ¡Comenzamos! Muy a menudo se habla de invertir o ahorrar como si fueran dos caminos opuestos, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, ahorro e inversión son dos caras de la misma moneda. Para invertir debemos previamente ahorrar. Por lo tanto, el ahorro es un requisito indispensable, imprescindible para siquiera plantearse la posibilidad de realizar inversiones. De este modo, si no ahorras no puedes disponer de capital para pensar en invertir. No obstante, y todavía más importante, contar con unos ciertos ahorros es fundamental para vivir con mayor tranquilidad y sin agobios financieros. Paralelamente, como veremos más adelante en el vídeo, la inversión es una herramienta fundamental para que tus ahorros crezcan y no pierdan valor con el tiempo debido a la inflación. Y es que el dinero que tienes en el banco inevitablemente va a ir perdiendo parte de su poder adquisitivo como consecuencia, como te acabo de explicar, de la inflación. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es comenzar hablando de la importancia del ahorro de cómo y por qué ahorrar. Antes de ver cómo podemos evitar la pérdida del poder adquisitivo del dinero que te comentaba a través de las inversiones, debemos empezar explicando qué es exactamente el ahorro, cómo puedes conseguir ahorrar y cuáles son los objetivos que deberías perseguir al hacerlo. Te lo cuento en detalle en las siguientes secciones. Vamos a comenzar hablando de qué es el ahorro. Bueno, pues una definición básica de este término del ahorro nos diría que ahorrar no es otra cosa que guardar una parte de los recursos económicos disponibles de cara a necesidades futuras. En otras palabras, se trata simplemente de reservar parte de tus ingresos actuales para afrontar eventuales gastos o incluso inversiones en el futuro. Ahora que ya sabemos qué es, vamos a ver cómo se puede ahorrar o cómo puedes tú mismo o misma ahorrar. Bueno, pues indudablemente para mucha gente resulta difícil ahorrar ya sea por la escasez de ingresos, por el volumen de gastos que deben afrontar mensualmente o por una combinación de ambos dos factores normalmente. Sin embargo, salvo casos extremos, es probable que tengas la posibilidad de ahorrar más de lo que crees en este preciso instante. Para lograrlo deberías tener muy en cuenta los siguientes siete aspectos que te voy a presentar. El primero es que controles tus gastos. Antes de nada es imprescindible que lleves a cabo un control minucioso de tus ingresos y tus gastos. Te sorprendería saber la cantidad de personas que no manejan una estimación correcta de su nivel de gastos. Para llevarlo a cabo no necesitas herramientas sofisticadas. Basta con un papel y un lápiz o idealmente una plantilla Excel de gastos e ingresos como la que yo te ofrezco gratis en el enlace que te dejo más abajo en la descripción del vídeo. En segundo lugar puedes reducir los gastos a hormigas. Se trata de todos aquellos gastos de escasa cuantía pero que se repiten mes a mes y a los que no prestamos suficiente atención. Por ejemplo, los cafés, el tabaco, los chicles, la compra de lotería todas las semanas. Trata de eliminar aquellos pequeños gastos de los que puedes prescindir o busca alternativas más económicas para seguir disfrutándolos. En tercer lugar, optimiza los gastos recurrentes, por ejemplo, cuotas del gimnasio, gastos de teléfono, internet, electricidad, comisiones bancarias, etc. Es recomendable anular aquellos servicios que realmente no utilices, cambiar de proveedores a otros más económicos, negociar una disminución de las cuotas si fuera posible, etc. En cuarto lugar, debes hacer un presupuesto mensual. Es recomendable que, al menos mientras no tengas interiorizado el hábito del ahorro, elabores un presupuesto aproximado con tus ingresos y tus gastos mensuales, contemplando siempre la parte que vas a destinar al ahorro. Esta es fundamental. En quinto lugar, modifica tus hábitos. Si lo ves posible y sin renunciar a nada esencial, puedes cambiar algunos hábitos que repercutan en un menor nivel de gasto. Por ejemplo, caminar o utilizar la bicicleta en lugar de otros medios de transporte para ir al trabajo, cambiar de marca de determinados productos, moderar tus gastos en bares, restaurantes, etc. En sexto lugar, trata de incrementar tus ingresos. Si tienes la opción, busca alternativas para mejorar tu nivel de ingresos. Por ejemplo, mejorando tu perfil profesional, especializándote en áreas de gran demanda en tu sector o incluso iniciando un proyecto propio a través del emprendimiento. Y en séptimo lugar, mejora tu formación financiera. Sin lugar a dudas, hacer algún curso de educación financiera puede ser una magnífica forma de familiarizarte con los conceptos esenciales del ahorro y de las inversiones. Si dedicas, aunque solo sea un poco de atención a estos siete factores, estoy convencida de que podrás aprender a administrar mejor tu dinero e incrementar tus niveles de ahorro de forma muy considerable. Y entonces, la gran pregunta, ¿cuánto se debe ahorrar? Bueno, pues desde luego, la cantidad de recursos que pueden destinarse al ahorro va a ser distinta según las circunstancias de cada persona. Es decir, su nivel de ingresos, el lugar de residencia, el estado de salud, su situación familiar personal y un largo etc. De todos modos, el consenso de la mayoría de expertos es que, como mínimo, deberías reservar el 10% de tus ingresos mensuales para el ahorro. Por lo tanto, si tu sueldo mensual neto fuese de 1.500 euros, tendrías que destinar al menos 150 euros para construir tu colchón de ahorro. Además, lo ideal es que apartes ese 10% en cuanto recibas el ingreso en tu nómina. Es lo que habitualmente se conoce como pagarse a uno mismo el primero. Como puedes imaginar, es mucho más efectivo que esperar a final de mes para ver si existe algún sobrante que puedas ahorrar. Sin embargo, tal y como explico en mi libro Inversión claves para alcanzar la libertad financiera, si tienes la intención de invertir, lo ideal sería que incrementases ese porcentaje de ahorro en la medida de tus posibilidades. Te sorprendería saber cuál es el efecto a largo plazo de tan solo aumentar la cifra hasta el 15%. En el libro te lo explico todo y tienes el link para acceder en la descripción del vídeo. En cualquier caso, si quieres acelerar el proceso o persigues la libertad financiera, sería recomendable que ahorras incluso un 20 o un 25% de tus ingresos o incluso más siempre que te sea posible. Y ahora la pregunta que te puedes estar planteando es ¿para qué ahorrar? Y aquí vamos a hablar del fondo de emergencia y el ahorro para invertir. Una de las mayores virtudes de constituir un ahorro es la tranquilidad mental que proporciona. De este modo sabrás que cuentas con una saludable margen de dinero para afrontar cualquier imprevisto que pudiera presentarse, una reparación extraordinaria, un accidente, una enfermedad, etc. Esto te evitará un estrés innecesario en el día a día y además no tendrás que recurrir a préstamos rápidos que suelen tener altísimos intereses y unas condiciones que pueden rozar verdaderamente lo abusivo. Por lo tanto, deberías destinar tu ahorro a dos finalidades primordiales. Por un lado, construir un fondo de emergencia o de seguridad. Efectivamente, antes de nada es recomendable dedicar lo que vayas ahorrando mes a mes a acumular un fondo de emergencia para imprevistos. Al menos el importe de este fondo de seguridad debería permitirte cubrir seis meses de gastos, aunque lo ideal es que sean 12 meses para que vayas todavía más tranquilo. Utiliza una cuenta corriente o un depósito bancario a corto plazo para ir acumulando este fondo. Y la otra finalidad es ahorrar para invertir. Una vez construido el fondo de emergencia, puedes destinar el excedente y los ahorros sucesivos a la inversión. En el siguiente apartado te lo voy a explicar en mayor detalle esta cuestión. Por lo tanto, si sigues estos dos pasos en el orden que acabo de mencionarte, habrá realizado un grandísimo avance de cara a mejorar tu salud financiera. Y entonces, ahora vamos a ver cómo y por qué invertir y los primeros pasos que debes dar en el mundo de la inversión. Una vez explicado todo lo anterior, seguro que puedes ver más claro que no existe ningún enfrentamiento entre inversión y ahorro. Como te decía, el ahorro es el paso previo necesario para acometer cualquier inversión. Vamos a ver ahora entonces en qué consiste esta segunda fase del proceso y por qué no te deberías conformar con la acumulación de un fondo de emergencia en efectivo. Entonces, primero lo que te voy a hacer es explicar qué es invertir. Bueno, pues en pocas palabras, invertir es adquirir algún tipo de activo con el objetivo de obtener una cierta rentabilidad al cabo del tiempo. Por ejemplo, comprar acciones de una empresa para obtener dividendo periódico o bien para venderlas a un precio superior en el futuro, así obteniendo revalorizaciones. Otros posibles activos pueden ser, por ejemplo, un negocio, es decir, cuando se invierte en crear una empresa, también se hace con el objetivo de obtener beneficios en el futuro. Un segundo ejemplo podría ser un activo inmobiliario, por ejemplo, un piso o un apartamento. De igual modo que las acciones, a través de los bienes inmuebles, puedes también obtener ingresos periódicos, es decir, alquilandro, o también obtener un beneficio si lo vendes cuando se revalorice o si haces flip-in, es decir, compra para renovación y reventa. En tercer lugar están los fondos de inversión o ETFs que invierten un conjunto de activos, por ejemplo, acciones seleccionados de acuerdo con un determinado criterio según cuál sea el objetivo y la filosofía de inversión de cada producto. En definitiva, esto no son más que ejemplos y lo que quieres retener es que la inversión buscamos a través de ella rentabilizar nuestro capital a través de la adquisición de un determinado activo que, en principio, tiene el potencial de generar beneficios en el futuro, sea a través de ingresos pasivos o de revalorización. Y entonces, ¿por qué nos interesa invertir después de ahorrar? Bueno, pues existen dos grandes razones para invertir después de ahorrar. La primera es evitar la pérdida de valor del dinero ahorrando y la segunda es hacer crecer tu dinero. A continuación te voy a hablar de ambas dos y comenzamos con intentar evitar la pérdida de valor del dinero ahorrado. Como ya sabes, la inflación es un fenómeno habitual en la economía que implica una subida generalizada de los precios. Por lo tanto, tus ahorros depositados en el banco tendrán un menor valor en el futuro salvo que los inviertas de forma adecuada. Es decir, con un mismo importe, es decir, el valor nominal, vas a poder comprar menos bienes en el futuro de los que podrías adquirir en el presente porque su valor real ha disminuido. Puedes verlo con más claridad en esta tabla extraída de mi libro Inversión Clares para alcanzar la libertad financiera. En ella puedes apreciar el impacto de la inflación sobre los ahorros y comprobar muy fácilmente que, a mayor tasa de inflación, mayor será la pérdida de poder adquisitivo de nuestros ahorros. Te invito encarecidamente a que pongas en pausa el vídeo unos momentos para tomarte el tiempo de analizar los números porque son verdaderamente evocadores y espero que te hagan entender la gran erosión que supone para tus ahorros el paso del tiempo con la inflación. Y la segunda opción es hacer crecer tu dinero. Sin duda alguna, el principal objetivo es aumentar tu capital gracias a la rentabilidad de los activos en los que inviertes. En consecuencia, podrás incrementar tus recursos de cara a la jubilación, vivir con más tranquilidad, afrontar mayores niveles de gastos en el futuro o incluso plantearte alcanzar la libertad financiera. En cualquier caso, sea cual sea tu objetivo, la inversión puede ser la herramienta perfecta para conseguirlo. Y entonces, sin duda alguna, ahora te estás preguntando ¿y en qué devo invertir para todo ello? Bueno, pues la variedad de posibles estilos y productos de inversión es tan amplia que sería imposible resumirlos en este vídeo. De hecho, si quieres aprender sobre todos estos temas, te recomiendo que te suscribas a mi newsletter gratuita para estar al día de todos los vídeos y artículos que voy publicando. Es un correo que mando todos los lunes con contenido de alto valor añadido que no encontrarás en los vídeos de YouTube y que creo sinceramente que te va a encantar. Para apuntarte es muy sencillo. Simplemente vete a la web que aparece ahora en pantalla o pincha abajo en el primer enlace de la descripción del vídeo. Dejas tu nombre y tu email y automáticamente estarás apuntado para recibir todos los contenidos que reservo para la comunidad privada. Y volviendo a nuestro vídeo de hoy, para los inversores principiantes siempre recomiendo elegir productos sencillos, fáciles de comprender y con bajas comisiones, ya sean de renta fija o de renta variable. Así, una muy buena opción son los ETFs o fondos indexados que te permiten invertir en una gran cantidad y variedad de activos de forma diversificada y sobre todo a un coste muy muy competitivo y mucho más banco de lo que podrías hacer a través del baranco. Si tienes un poco más de experiencia, también es posible combinar una estrategia como la que te acabo de presentar con la compra de acciones individuales para tratar de obtener un extra de rendimiento. Por ejemplo, a través del cobro de dividendos, pero también por la revalorización de los propios activos. Finalmente, una de las opciones más novedosas y demandadas en los últimos años es la inversión en criptomonedas. Si tienes unos ciertos conocimientos y no te importa soportar un poco más de volatilidad que en el mercado de la bolsa, puede ser un magnífico complemento para tu cartera. Por aquí arriba te dejo una clase completa sobre criptomonedas totalmente gratuita que creo que te va a permitir aprender muchísimo al respecto porque vuelco más de hora y media de contenidos en esa clase. De verdad, echar un vistazo porque te va a gustar. Y ahora te preguntas cómo invertir. Bueno, pues una vez que tengas tu fondo de emergencia y además dispongas del capital adicional que no necesitas en el corto plazo, vas a poder comenzar a invertir. Para ello, deberías tener en cuenta las cuatro siguientes cuestiones básicas. Primero, formarte. Antes de lanzarte a invertir, es muy recomendable que dediques un cierto tiempo a aprender los aspectos básicos de la inversión. Por ejemplo, en mi escuela, que se llama la Escuela Online del Club de Inversión, puedes encontrar un curso de inversión en dividendos, así como una completa formación sobre el método Aral, que es alto rendimiento en bolsa a largo plazo, que pueden ser un muy buen punto de partida según si lo que quieres es obtener ingresos pasivos de la bolsa o revalorizaciones en la descripción. Te dejo todos los detalles. En segundo lugar, debes elegir tu broker. Trata de buscar un intermediario que te ofrezca seguridad, sencillez, la operativa y buenas comisiones. Los bancos tradicionales no suelen ser la mejor opción. Para más información, de nuevo, puedes consultar un amplio vídeo que hice al respecto donde comparo varios brokers y que te dejo en la descripción del vídeo. En tercer lugar está la selección y diversificación. Elige productos de inversión que sean más adecuados para tu situación personal. En cualquier caso, trata que tu cartera esté correctamente diversificada para controlar el riesgo de forma adecuada. Y en cuarto lugar, controla tu inversión. Periódicamente deberías hacer un seguimiento del estado de tus inversiones. No obstante, trata de no operar en exceso y mantener a raya el factor psicológico. Y es que, para conseguir buenos resultados, es esencial que no te dejes llevar por la euforia ni por el pánico en ningún momento. Si tienes en cuenta todos estos factores y empiezas a invertir de forma progresiva, no te resultará difícil ir construyendo una cartera que sea a la vez sólida y diversificada. Y cómo no, ahora te quiero hablar de los riesgos de la inversión. Por lo tanto, para cerrar esta sección es muy importante hablar brevemente de los riesgos de la inversión porque toda inversión conlleva riesgos. Y es que, a diferencia de lo que sucede con los productos del ahorro donde el capital está garantizado hasta ciertos niveles y límites, en las inversiones te enfrentas al riesgo de perder todo o parte de lo invertido, salvo en casos de malas praxis donde puedes existir una garantía cubierta por el Fogain. Lógicamente, en función del tipo de producto y de la estrategia de inversión que sigas, estos riesgos serán más o menos elevados. Así, por ejemplo, la inversión en Forex y en productos derivados es muchísimo más arriesgada que la inversión en acciones, especialmente en las más sólidas como por ejemplo las empresas Blue Chips. A su vez, estas últimas suelen entrañar más riesgo que la inversión en ETFs y fondos indexados porque ahí inviertes en una cesta de productos y por lo tanto la volatilidad suele ser menor. En cualquier caso, para mitigar los principales riesgos de la inversión te recomiendo formarte, como te decía ya antes, de adquirir tu primer archivo. Dedica tiempo a aprender los fundamentales de la inversión. Sin duda, es la mejor manera para poder comenzar con buen pie en este mundo, pero también debes utilizar dinero que no vayas a necesitar. Invierte solo aquel capital que no vayas a necesitar en el corto o en el medio plazo. De lo contrario, podrías verte obligado a realizar operaciones ineficientes desde un punto de vista financiero y esto es algo que verdaderamente no nos interesa. También debes diversificar. Procura que tu cartera esté invertida en una amplia variedad de mercados y activos. Se trata de no poner todos los huevos en la misma cesta como suele decirse. También debes utilizar el sentido común. La prudencia y el sentido común pueden ser tus mejores guías para evitar productos demasiado arriesgados, estafas financieras o incluso otros posibles riesgos del mundo de la inversión. Aunque sean recomendaciones muy sencillas y básicas, estos cuatro consejos pueden bastarte para orientar tus primeros pasos en la construcción de una buena cartera de inversión. A partir de ahí podrás ir mejorándola progresivamente en la medida de tus posibilidades y de tus conocimientos porque esto es un camino donde se va aprendiendo poco a poco. Y ahora ya para terminar quiero darte mi opinión acerca del ahorro, la inversión y la tranquilidad y la salud financiera. En definitiva, ahorrar e invertir son dos pasos imprescindibles para disfrutar de una buena salud financiera a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, sean cuáles sean tus objetivos y en la medida de tus posibilidades, te recomiendo encarecidamente destinar una parte de tus ingresos al ahorro y posteriormente a la inversión. Si lo haces, pronto podrás empezar a ver los efectos casi mágicos del interés compuesto. Así, al invertir con regularidad a lo largo de los años, reinvirtiendo los beneficios obtenidos, tu capital comenzará a crecer a ritmos cada vez más rápidos, produciendo así un efecto de bola de nieve muy poderoso a largo plazo. En cualquier caso, para no truncar estas posibilidades, te recomiendo siempre prudencia, sentido común e información. Sin duda son los tres mejores antídotos para los errores habituales que suelen cometer los inversores principiantes. Si te ha gustado el vídeo, dale por favor a me gusta y compártelo en redes sociales para darle máxima difusión. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir todos los vídeos que publico semanalmente sobre educación financiera e inversiones. Y también acuérdate de suscribirte a la newsletter para recibir los contenidos que reservo para mi comunidad privada. Para hacerlo, recuerda que puedes ir a la web que aparece ahora en pantalla o pinchar en el primer enlace de la descripción del vídeo, dejas tu nombre y tu email y automáticamente quedarás registrado para recibirla. Y también, como no, me encantará leer tu opinión sobre la temática de este vídeo de inversiones y ahorro, así que no dudes en decirme en la caja de comentarios más abajo qué te ha parecido y qué opinión tienes tú acerca del ahorro y de las inversiones. Esto era todo por mi parte y hasta el próximo vídeo. Te deseo unas muy felices inversiones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!